Laura, no me dejarás mentir, ¿te acuerdas? Yo trabajaba en un bar, eso es en serio, ella después de todas mis pendejadas, trabajaba en un bar, en Huntington, Huntington Bar, una cantina, que a veces ni nos tomaban en cuenta, ay, un foto grande, la de tener grande, dice la gente. Pero un día llegó Laura Galván con unas amigas y me dio, y yo estaba haciendo a Luchavilla, y no sé con quién me mandaste decir, que dice, esta niña de Luchavilla tiene que verla, ¿miento? Gracias. Salud por los buenos tiempos divinos, con los que nos faltan por vivir, y porque agradecemos siempre esa amistad aunque no nos veamos. Cada quien tenemos un camino, pero esta noche es especial, es un momentito, quise pasar a saludarte, y aquí estoy, eres de todos ellos. Mi amiga debería de ser diputada, tú, a ver mi bonito. Así aprovecho de decir también a Sabrina, que nos conocemos de muchos años, Rebeca, a lo mejor no unos años como ella, pero también ha sido una buena amiga, por ustedes, he conocido a las demás chicas, a todos ustedes muchachos, no puedo decir nombre de cada uno, pero sí es cierto Laura. Ahora, ¿qué puedo decir de Laura, que es una institución, que es una leyenda viviente? Así que el aplauso fuerte para Laura Galván, que no se puede ir sin que le digamos que a Laura le gusta la... ¡Felga! Que se la meta por el... ¡Uno! Que lo tiene bien... ¡Aguado! ¿Quieres decir algo? ¡Se acabó el tiempo, querida! Vita, vita, por el cariño, yo sé que no tocas, vamos a brindar por esas personas, que ya no están, digo, no están físicamente, pero yo siempre he dicho a Juan Carlos, porque es una persona especial, que las personas que uno ama, que uno ama, nunca se van, se van físicamente, pero siempre viven en nuestros corazones, y a lo mejor podrán decir, ay Marisa o Laura, brindan por gente que a lo mejor, no sé, quiero que sepas que tenemos una familia en México, nuestra familia carnal, pero también tenemos una familia que formamos en un país que llegamos desconocidos, que llegamos a sufrir todos, todos, y formamos una nueva familia. Así que para mí, mi familia son todos ustedes, mis compañeros de trabajo, mis amigas, y por los que no están físicamente, pero viven en nuestros corazones, decimos... Yo en realidad, si ustedes forman parte de una trayectoria, nuestro camino no ha sido fácil si no hubieran estado ustedes con nosotros, hoy estamos aquí gracias a ustedes, gracias a los que pasaron a mejor vida, y porque los años que nos faltan, pues solamente nos acompañen la salud y la vida, que es lo único que necesitamos, salud por todos ellos. Saludos. Saludos. Empieza el hombre. Ay, de chingados. Toma de más, si diera tiempo, rachachera. Poquito más, si no Dios te castiga. Ya ves que no aprietas, niña. Rebeca, por ti. Sabrina, por ti. Pues puedo decir por muchos, por mi comadre que trae pestañas por ti a las 3 de la mañana. Por el osito, que es bien. ¿Alguien se lo quiere coger? Yo tampoco, si no soy puente. Muchachos, nos quedamos con la música de Sony Games. Y nada. Gracias. Gracias.